Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Es un día hermoso, un día especial, porque es el Día del Señor. Y como bien mencionábamos hace un momento, estamos conmemorando el Día de las Madres. Y creo que el mejor ejemplo de hijo lo tenemos en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es un modelo para nosotros en todo el sentido, pero más que un modelo es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Vamos a continuar en este tiempo ahora con el estudio del Sermón del Monte, esta serie que hemos iniciado de los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer en esta ocasión los versículos 17 al 20 del capítulo 5. Voy a iniciar leyendo y dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema estándar cristiano, a la luz de estos versículos que hemos leído. Nosotros vimos hace ya dos semanas como nuestro amado hermano, hoy día con Oliver, trabajó con nosotros presentándonos el carácter de un cristiano. Y nosotros vimos a la luz de los versículos 1 al 12, como él describía que un cristiano era la única persona que podía ser llamada una persona dichosa, feliz, bienaventurada. Y Jesucristo describía la razón por la que una persona podía llamarse dichosa, bienaventurada. De aquí nosotros veíamos que un cristiano era pobre en espíritu, era manso, tenía mansedumbre, era una persona misericordiosa, limpio de corazón, una persona pacificadora, una persona justa, un creyente. Todo cristiano tiene estas características. Nosotros podemos vernos en el espejo de las escrituras, auto evaluarnos y decir ciertamente. Y esto no es a razón de nosotros mismos, sino a razón de Cristo. Nosotros vimos como nuestro amado Israel también, la semana pasada, trabajó con nosotros a la luz de las competencias de un cristiano. Y me encantó cómo él presentaba ese llamado a la acción, ese llamado a la acción y ese llamado a la influencia. Somos sal, un llamado a la acción. Somos luz, un llamado a la influencia. Entonces aquí se conjugaba el carácter y las competencias de un nacido de nuevo. Y veíamos entonces cómo, es como si fuéramos nosotros redactando un currículum, podíamos decir cada una de estas cualidades de nosotros, esas competencias. Y presentarla, ¿por qué? Porque Cristo la puso en nosotros. Y a la luz del espíritu de los mensajes que hemos escuchado, nosotros podemos concluir que no se trata de que una persona ahora va a preparar su currículum y va a redactar y va a decir, bueno, yo soy una persona justa, yo soy una persona pacificadora, yo soy una persona mansa, yo soy una persona humilde y va a tener, yo también tengo esas competencias, yo puedo ocupar esa vacante y presentarle el currículum a Dios y decirle, mira, tú tienes vacante, contrátame. O sea, no era eso lo que se estaba hablando, sino más bien que una vez que nosotros hemos venido a los pies del Señor, Cristo nos capacita y nos lleva entonces a cumplir con esos requisitos que definen a un creyente. Antes de nosotros venir a los pies de nuestro Señor, había cosas que resaltaban en nuestro currículum, en nuestra hoja de vida. Y era que nosotros éramos pecadores, que éramos injustos, que éramos culpables, que éramos incompetentes, incapaces. Eso éramos nosotros, éramos enemigos de Dios, no éramos para nada misericordiosos. Sin embargo, Cristo transformó eso y ahora sí nosotros podemos decir que reunimos esas características. Pero esto no es de la boca para afuera, se nos ha presentado cómo esto se evidencia en la práctica. En la práctica, Dios cambió todo eso y ahora en Cristo, fuera de Cristo, separado de Cristo, nada bueno podemos hacer. Ahora, en Cristo nosotros podemos decir, cuando hacemos una auto evaluación, que ciertamente cumplimos con esas características y tenemos que seguir trabajando día a día, porque el pecado mora en nosotros y ciertamente en algún momento vamos a caer, en algún momento podemos fallar, sin embargo, Cristo sigue de nuestro lado, el Espíritu Santo morando en nosotros, llevándonos entonces a cumplir con esos requisitos y manteniéndonos, manifestando, evidenciando ese perfil de un nacido de Dios, que Cristo está trabajando. Él dijo que el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y Él en el día de hoy la continúa perfeccionando. Y sabemos que la va a llevar hasta el final. Entonces, nuestro tema de hoy tiene que ver con el estándar respecto a la justicia que Dios estableció para un creyente. El estándar de un cristiano. Y nosotros vamos a estar viendo, en primer lugar, lo que Cristo y la ley. ¿Qué nosotros vemos que sucedía en ese tiempo? ¿Cómo los judíos de ese tiempo relacionaban a Jesucristo y la palabra? Eso lo vamos a ver en el versículo 17 y 18, pero también vamos a ver en ese punto la realidad, lo que ellos veían y lo que era la realidad. Pero también en el segundo punto vamos a ver entonces, a la luz de los versículos 19 y 20, el cristiano y la ley. Primero, Cristo y la ley. Y en segundo lugar, el cristiano y la ley. Y luego vamos a ver algunas conclusiones. Cuando hablamos de estándar, estamos hablando de algo que sirve de patrón. Es un modelo. Es algo que define, que marca las referencias, que marca las pautas. Es algo que define lo que tú debes alcanzar, lo que debes llenar. Es un patrón, es un modelo. Por eso estamos hablando de un estándar de justicia. Y ese estándar lo definió Dios. Ese estándar no lo definimos nosotros. Nosotros entramos en ese estándar porque Cristo, por su gracia, nos llamó, nos redimió, nos capacitó, y entonces nos hace andar en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, que son obras de justicia, obras que dan gloria a Dios. Entonces, cuando vemos la manera en que Jesús presenta este tema, me llama mucho la atención por la pedagogía que el Señor Jesucristo utilizó. A partir del versículo 21, que no vamos a tocar hoy, nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo trae todo eso a la práctica y empieza a mencionar las diferentes maneras en que nosotros debemos aplicar, o que un cristiano aplica esto de la justicia y llena ese estándar. De qué manera vamos a aplicarlo, aterrizarlo, llevarlo a la práctica. Pero Él, antes de pasar a esto, hizo lo que estamos viendo ahora. Él presentó la teoría. Él presentó la doctrina. Él presentó los conceptos y después entonces fue a la parte práctica. Si nosotros vemos los versículos 17 y 18, fíjense lo que dice ya, entrando al primer punto, Cristo y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y antes de desarrollar un poquito este punto, quiero dar algunas conclusiones iniciando. En primer lugar, ¿cuál era la actitud de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo con relación a la ley? Y nosotros podemos concluir aquí que es una actitud de respeto, era una actitud de honra, fidelidad y sumisión a la ley. En segundo lugar, la misión de Cristo con relación a la ley. Su misión era cumplirla fielmente y enseñarla también fielmente. Y en tercer lugar, el propósito para Jesucristo venir y llevar a cabo esta misión era nuestra salvación. El propósito era nuestra salvación. Su actitud era de honra, fidelidad y sumisión. Cristo vino a obedecer, no a abolir, no a cambiar, no a minimizar, fue a obedecer, fue a cumplir. Y en segundo lugar, su misión, como ya mencionamos, fue a cumplir, no a abolir, no a hacer otra cosa. Y en tercer lugar, el propósito tiene que ver con nuestra salvación. Por eso, nosotros vemos que en los versículos 19 y 20, Él está estableciendo lo que se requiere para nosotros entrar al reino de los cielos. Y ahí es que Él marca el estándar y está diciendo, el estándar de justicia que debemos alcanzar, porque su propósito tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, Cristo y la ley. ¿De qué manera pensaban los fariseos, los escribas, los judíos de este tiempo? ¿Cómo veían a Jesús y cómo interpretaban la ley? Nosotros estamos viendo que dice el versículo, la primera parte, el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. Y sabemos que la palabra abrogar tiene que ver con invalidar o con anular. Él está diciendo, yo no vine a invalidar, yo no vine a anular, yo no vine a cambiar la ley. Y cuando se habla de la ley de los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las Escrituras, lo que se había escrito hasta ese tiempo. Por eso nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, que nuestro amado Señor y Salvador, en el capítulo 16, menciona y establece que la ley y los profetas eran hasta Juan. Porque ya de aquí en adelante, sabemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo, sus apóstoles y todos los que conocemos, estaban escribiendo lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. O sea, estaban viviendo todo eso que se había de escribir. Pero la ley y los profetas, dice el Señor, eran hasta Juan, todo lo que se había escrito antes. Estamos hablando del Pentateco y estamos hablando de todo lo que se escribió con relación a los profetas. Entonces, está diciendo aquí, el Antiguo Testamento, podemos ver aquí nosotros que se está hablando. Entonces, los judíos tenían una apreciación muy distorsionada de la realidad. Ellos eran personas conocedoras de la ley. En el caso de los escribas y los fariseos, vamos a decir que los que más conocían y los más respetados en los grupos de los judíos. Sin embargo, a pesar de que ellos vivían supuestamente para cumplir la ley, para obedecer y esperando en las profecías de la ley, cuando llega el Hijo de Dios encarnado, el cumplimiento de la ley, la consumación en persona de lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, ellos en lugar de identificarlo y dar adoración a Dios y dar gloria a Dios porque se estaba cumpliendo lo que ellos esperaban, ellos estaban viendo en Jesús una persona que era contraria y que se oponía a la ley, que se oponía a la palabra, que no era lo que ellos estaban esperando. Al contrario, ellos lo acusaban a Él de que Él quería invalidar, que Él quería invalidar. Por eso cuando Jesús dice, no penséis, no se trataba de que Jesucristo tenía sospecha o una corazonada, a lo mejor ellos estaban pensando tal cosa. Jesús estaba claro de que ellos estaban pensando de una manera incorrecta, de que ellos tenían un error en su corazón y por lo tanto en su mente. Porque nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús conoce nuestros pensamientos, Jesús conoce nuestro corazón, Jesús conoce nuestras intenciones. Recordemos, por ejemplo, en un momento en donde Jesús, en una escena donde sana a un paralítico, pero antes de sanarlo, cuando Él está frente a ese paralítico, le dice el Señor, tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente ya estaba internamente murmurando, ¿y qué se cree este? No fue que el Señor lo escuchó, el Señor sabía lo que había en aquellos corazones y le dijo, ¿por qué ustedes están pensando de esa manera? ¿Por qué están pensando de esa manera? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados, decir tus pecados te son perdonados o yo decirle a este Señor ahora que se levante a este paralítico y que tome su cama y que ande. Ahora, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder también para perdonar pecados, entonces le dijo, levántate y anda. Pero Él vio lo que había en el corazón, Él leyó sus pensamientos, Él sabía las intenciones de estas personas. Igual pasó también en la fiesta de la Pascua, cuando allí había una gran multitud y dice la palabra que Jesús no se fiaba de ellos, de ninguno de ellos, porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. O sea, que cuando Jesús dice, no penséis, es porque Él sabía que ellos estaban pensando esto. Él sabía que ellos estaban acusándolo de que Él era una persona que había ido a cambiar, por así decir, o a destruir lo que es la fe histórica. Ellos ya lo habían acusado anteriormente de que el Señor Jesucristo quería invalidar el día de reposo y ellos decían, cuando Él hace un milagro, mire, este no puede venir de Dios. Entonces ellos pensaban y lo acusaban de que Él venía a destruir lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Y Jesús no tuvo ni la más mínima intención para nada de terminar con lo que nosotros podemos llamar o conocer como la fe histórica, al contrario. Cuando Jesús dice, no penséis, Él está diciendo, ni por un momento se le ocurre pensar que yo he venido a abolir, yo he venido a cumplir. Por lo tanto, nosotros, si nuestro amado Señor y Salvador pudo decir en su defensa con verdad que Él no había venido a destruir, a cambiar la fe histórica, ¿cuánto más nosotros, qué autoridad tenemos nosotros para traer en este tiempo doctrinas nuevas y decirle a la iglesia que lo que ellos habían escuchado no es sino lo que nosotros tenemos que decirle ahora? El Señor Jesucristo cuando dijo a partir del versículo 21, ¿oíste qué fue dicho? Mas yo os digo, Él no estaba cambiando, Él no estaba aboliendo. Él estaba diciendo, ¿oíste qué se dijo, verdad? ¿Oíste qué fue dicho? Pero Él no está diciendo lo que está escrito no es de esa manera, no. Mas yo os digo, Él está dándole el espíritu correcto, poniendo la dimensión del mandamiento, el espíritu del mandamiento, a cada mandamiento, está diciendo, desde el principio esto fue lo que se escribió, no es lo que ustedes están escuchando. Una cosa es lo que ustedes oyen de los fariseos, de los escribas y lo que ven, y otra cosa es lo que está escrito. Y Él se mantuvo fiel al mensaje, fiel a la ley, fiel a los profetas. Entonces, el honor que Cristo le dio a la ley y a los profetas, al Antiguo Testamento, era el honor que le correspondía. Por el contrario, los escribas y fariseos estaban minimizando esto. El Antiguo Testamento había sido prácticamente cambiado porque ellos habían insertado muchísimos mandamientos de hombres y le daban mucho más relevancia a los mandamientos que Dios había establecido. por eso acusaron a Jesús de que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, no por un asunto de higiene. Ellos estaban diciendo, esta gente está en pecado, este no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque ellos le dio el deseo de decir que antes de comer había que lavarse las manos no sé cuántas veces porque si no, eso era pecado. Y ellos le daban trascendencia a esto. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino y cumplió lo que vino a hacer. Vino a cumplir la ley y no abolirlo. Entonces, la misión de Jesús con relación a la ley, como dice el versículo, la segunda parte del versículo 17, no he venido para abrogar sino para cumplir. Esa era su misión. Y nosotros podemos ver que cuando Él dice he venido, aquí hay una clara indicación de que Jesús estaba completamente consciente de dos cosas. Primero, de su preesistencia. Cristo es eterno. O sea, no era un hombre que estaba hablando y dijo, yo nací para tal cosa. No, no, no. Yo he venido porque Él era antes de venir. Yo he venido. Tú vienes cuando tú eres enviado o cuando tú decides ir a un lugar porque tú ya existes. Él no dijo que Él nació para esto. Él vino para eso. Y en segundo lugar, Él tenía una conciencia clara también de su misión mesiánica. Él vino a cumplir la ley por una razón, para nuestra salvación. Con un propósito, era nuestra salvación. Entonces, aquí nosotros vemos que Él cumple la ley en varios aspectos. En primer lugar, cumplir la ley con relación a obedecerla. Cristo fielmente obedeció fiel y completamente las Escrituras. Los mandamientos establecidos, Cristo los cumplió todos. Él no tuvo al menos alguno. Para Él todos eran importantes y Él se sometió a cada mandamiento. Pero también Él cumplió la ley y los profetas con relación a su enseñanza. Cristo fue fiel en la enseñanza y Él transfirió el conocimiento de la manera correcta. Por eso, Él tuvo que decir lo que nosotros hemos citado a partir del versículo 21. Porque Él está diciendo ustedes están en lo incorrecto, en el error. Lo correcto es esto. No matarás, no tiene que ver solamente con el acto. No matarás, tiene que ver también con el corazón, con la intención, con la mente. Y así los demás mandamientos. Pero no solamente fue obedeciendo y enseñando, sino viviendo, cumpliendo en sí mismo lo que se había profetizado acerca de Él. Sin Jesús, el Antiguo Testamento ciertamente quedaba invalidado. Porque el Antiguo Testamento profetizaba todo con relación al Señor. El Señor vino a cumplir, a hacer que esas profecías se cumplieran en Él. Lo que se había profetizado acerca de Él, el Señor Jesucristo lo estaba cumpliendo. Los ritos, las ceremonias que se hacían en ese tiempo, los sacrificios, todos señalaban a Jesús. Y Jesús vino entonces en carne y por eso Él pudo decir como sus palabras finales, consumado es, cumplido es, logrado está, la misión fue completada, pagada, en su totalidad está la deuda. Porque Él cumplió a cabalidad su misión. Y fíjense lo que vemos nosotros en el versículo 18. En primer lugar, cuando Jesús establece su misión y dice a qué fue que vino, nos dice entonces, antes de empezar el versículo 18, cuando inicia el versículo 18, hace un énfasis para que nosotros podamos poner atención a lo que Él va a decir a continuación. Y esto sigue siendo, sigue evidenciando la relación de Cristo con la ley, con el Antiguo Testamento. A veces tenemos nosotros concepciones erradas con relación al Antiguo Testamento. Hay personas, hay creyentes que han dicho, que lo he escuchado hablar acerca del Antiguo Testamento como si eso ya no nos corresponde a nosotros. Como si nosotros, incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando yo era un niño, a mí me regalaron un, vamos a decir, un librito que era el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y yo estudié en Kindle, que decimos Kindle, primero, los primeros años de mi niñez, un niñito, en un colegio evangélico. Y a mí me dieron ese Nuevo Testamento y para mí esa era la Biblia. O sea, el Antiguo Testamento para mí no existía. Y eso era lo que a mí me enseñaban como que era la Biblia. Y muchas iglesias se comportan de esta manera y Jesús está diciendo para nada, eso es correcto. Jesús nos presenta que el valor que tiene el Antiguo Testamento es el mismo que tiene el Nuevo Testamento porque Él vino a cumplir. Hay cosas del Antiguo Testamento que ya no se hacen, no se siguen, no porque fueron abolidas, sino porque cumplieron su propósito. Hay cosas que tenían un propósito, se cumplió el propósito. Pero, no quiere decir que fue que Jesús eliminó el Antiguo Testamento, lo abolió para nada. El Antiguo Testamento señalaba a la persona de Cristo y por eso se dice muchas veces que en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo Testamento y que en el Nuevo Testamento entonces se revela el Antiguo Testamento porque ciertamente es un solo libro. No podemos ver la Biblia como dos libros, es un solo libro y es inspirado por un mismo Dios, es la palabra de Dios, ella completa. Y dice el versículo 18 porque de cierto os digo, es un énfasis, un llamado a la detención, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ya que está estableciendo el Señor Jesucristo un periodo, un tiempo, hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta la segunda venida de Cristo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y aquí estamos viendo la relevancia del Antiguo Testamento. El Señor le está diciendo cuando habla de una jota y una tilde está haciendo referencia a la letra y al símbolo más pequeño del alfabeto hebreo y Él está diciendo nada se va a eliminar, nada se va a abrogar, nada se va a cambiar, todo se va a cumplir a la perfección. Porque Él está dándoles su relevancia y dice Él ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Ahí está el alcance. No son algunas cosas. Todo creyente debe leer, estudiar, meditar todo el consejo de Dios. No podemos limitarnos al Nuevo Testamento. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento porque ahí es que inicia la historia, nuestra historia. desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio nos creó Dios a nosotros, creó a Adán y Eva. ¿Y qué pasó? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Eso lo podemos ver en el Génesis y vemos y vemos cómo Dios, nuestro Dios al que le servimos se va moviendo a través de la historia, cómo Él tiene esa relación con sus hijos, cómo Él desecha el pecado, cómo Él también condena la maldad, cómo Él exalta también al que es fiel y todo eso lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un solo libro y tiene la misma trascendencia, la misma importancia. Ahora debemos saber cómo aplicar cada cosa porque como ya dijimos, hay cosas que ya no se hacen porque cumplieron su propósito, sin embargo, lo que está en el Nuevo Testamento es lo que nos lleva a nosotros a poner en práctica lo que Dios ha establecido para todo hijo de Él. Es decir, en el Nuevo Testamento como lo estamos estudiando ahora, yo soy capaz de ver cuáles son las cualidades, las características que definen a un nacido de Dios como bien lo presenta Juan también en su primera carta y yo entonces poder apreciar los recursos que Dios me facilita, me provee para yo poder alcanzar también esas cualidades y eso no es opcional, eso no es opcional, no es que yo voy a ser salvo por lo que hago pero yo, si soy salvo, voy a hacer lo que dicen las Escrituras. Yo voy a llenar este perfil, yo voy a cumplir con esas competencias, yo voy a alcanzar ese estándar que Dios estableció con relación a la justicia, entonces una vez que hemos visto este primer punto con relación a Cristo con la iglesia, podemos concluir que los judíos estaban muy equivocados porque ellos estaban esperando, fíjense que ellos estaban esperando en la ley, en los profetas, ellos seguían la ley, sin embargo estaban contradiciendo aquel que vino a cumplir la ley, o sea que ellos tenían su mente y su corazón en otro lugar y Cristo entonces vino a exaltar y a poner en su lugar, en el lugar que le correspondía, la palabra que había sido escrita y los mandamientos que se habían establecido desde el principio. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir en nuestro caso como cristiano con relación a lo que es la ley o los profetas, con relación al Antiguo Testamento? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en los versículos 19 y 20. Al igual dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí quiero presentar también algunas conclusiones antes de desarrollar un poco este tema. En primer lugar, nuestra actitud con relación a la ley y a los profetas, al Antiguo Testamento debe ser la misma de Cristo, debe ser una actitud de honra, de fidelidad y de sumisión. En segundo lugar, aquí nosotros podemos ver que Dios establece, Cristo define que nuestra grandeza en el reino de los cielos está determinado por la manera en que nosotros obedecemos y enseñamos las escrituras. Nuestra posición delante de Dios va directamente relacionada con la forma en que nosotros obedecemos y enseñamos las escrituras. y en tercer lugar, nuestro estándar de justicia para entrar en el reino de los cielos debe ser mayor a las de los escribas y fariseos. Y vamos a ver primero nuestra actitud ante la ley. En el versículo 19 nos presenta que todos los mandamientos son importantes. No podemos escoger, no podemos decir este si lo cumplo, este no, este me conviene, este no. No hay opción, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños dice aquí, la grandeza del hombre en el reino de los cielos no es conforme a los estándares del mundo. Depende de nuestra fidelidad a la palabra. Mi fidelidad a la palabra tiene que ver con la forma como yo la veo, con la forma con la que yo la aplico, con la forma como yo la enseño. Por eso el Señor Jesucristo estableció en el Evangelio de Mateo capítulo 20 que es lo que tenemos que hacer si queremos ser grandes en el reino de los cielos. Él dijo lo que tienen que hacer es servir. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no conforme a la mente nuestra. Estas personas creían que para ser grandes lo que tenían que ocupar era una posición de autoridad y eso era lo que se requería y el Señor le dice ustedes lo que tienen que hacer es ser siervos y aquí está diciendo que si usted hace y enseña hasta el más pequeño de los mandamientos entonces usted será llamado grande en el reino de los cielos y los mandamientos del Señor nos mandan a servir nos mandan a amar nos mandan a hacer justicia por eso cuando nuestro Señor Jesucristo nos llamó a nosotros y nos redimió nos capacitó para cumplir cada uno de estos mandamientos el Espíritu Santo que muere en nosotros nos lleva y por eso se nos demanda a nosotros a cumplir por eso dice la palabra no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal ya yo estoy en capacidad de no dejarme gobernar por el pecado el pecado no se enseñoreará de vosotros dice la palabra y dice la palabra también que somos hechuras suyas para que creados en Cristo Jesús para que andemos en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y si nosotros vamos a Santiago Santiago nos dice con relación a esto de los mandamientos de la ley cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos o sea que nuestra mentalidad de pensar que porque yo he guardado tantos mandamientos pero yo fallo en un solo no importa pero yo siempre cumplo eso demuestra que nosotros tenemos una mente de fariseo y un corazón de fariseo cuando yo no puedo venir a la iglesia y yo digo yo bueno yo voy todos los domingos que yo falto y no es nada tú puedes tener una razón para no venir un día a la iglesia tú puedes tener una razón para tú a Dios decirle mira no voy a poder hacer tal cosa no podré ir a la iglesia no pude hacer algo no pude hacer mi devocional ahora cuál es la justificación que tú le das que tú lo haces todos los días los días no es nada cuál es tu justificación para tú decir que tú no yo me merezco un descanso o sea es un trabajo tú venir a la iglesia y tú dices yo me merezco un descanso es un trabajo tú hacer tu devocional y tú dices yo me merezco un descanso eso no es nada cada quien de manera particular dará cuenta al Señor pero cuando nosotros usamos argumentos como este y queremos justificar nuestra falta nuestra ausencia con conclusiones como este estamos demostrando que tenemos un corazón de fariseo yo he hecho mucho no importa que no haga esto ahora yo he hecho demasiado que hemos hecho nosotros por Cristo Cristo entregó Dios entregó a Cristo por nosotros Cristo entregó su vida por nosotros nosotros estamos entregándole dos horas en la mañana tres horas y decimos no voy en la tarde ¿por qué? porque ya yo fui en la mañana o sea como que le estamos sacando cuenta al Señor no, no importa y los miércoles no, pero espérate que yo mañana tengo que levantarme temprano para ir al trabajo tengo que preparar además llegué ahorita del trabajo también tengo muchas cosas esa es la justificación que nosotros internamente nos damos para decirle a Dios no voy para tu casa no voy a tener comunión con tus hijos no voy a ir a llevarte a adoración no voy a ir a exponerme a tu palabra o sea que eso dice mucho de nosotros tenemos que revisarnos porque eso era lo que hacía el fariseo cuando veía al publicano allí decía gracias a Dios que yo no soy como este ¿por qué? porque yo no yo diezmo yo ayuno yo hago esto yo hago lo otro yo no soy como este gracias él está sacándole cuenta a Dios y está diciendo que él está justificado por sus obras ahora ¿cómo yo le justifico a Dios que yo no voy a hacer algo como ir a la iglesia? es lícito bueno usted tendrá sus razones y usted podrá decirle a Dios ¿por qué no? ahora una razón que yo sé que Dios no va a aprobar es decir yo voy siempre no es nada que yo falte hoy no creo que eso sea una justificación yo me merezco un descanso no creo que eso sea una justificación yo fui en la mañana no voy en la noche no creo que eso sea una justificación ¿cómo le llamamos al día de hoy? ¿el día? no escucha ¿el día? el día del Señor ¿ustedes creen que hoy es el día del Señor? ¿cuántos creen que hoy es el día del Señor? ¿y después que salimos de aquí que hacemos? el día del Señor ¿sigue siendo del Señor después que salimos de aquí? sigue siendo del Señor amén gloria a Dios ¿ustedes saben lo que significa que es el día del Señor? ¿ustedes recuerdan que era lo que se hacía el sábado que era el día del Señor? aunque aquí no se va a matar a nadie pero el Espíritu debería ser el mismo el hecho de uno hacerlo todo para la gloria de Dios uno mantener el Espíritu y decir Señor todo lo que yo voy a hacer no debería ser el domingo debería ser todos los días porque el creyente juntamente con Pablo dijo en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí yo estoy diciendo que yo vivo para la gloria de Dios ahora como yo manifiesto eso en la práctica si yo entregué mi vida a Cristo cómo puede ser que yo le dedico en la semana dos horas y entiendo que es suficiente bueno ya hay pandemia no podemos hacer el culto presencial en la noche vamos a hacerlo virtual al otro día si preguntan si preguntáramos nosotros no estamos para pasar lista cuántos hermanos participaron del culto virtual o sea desde su casa sentados no sé haciendo qué pero cuántos participaron revisamos bueno no cuántos y los demás bien gracias en el día del Señor o sea estamos diciéndole al Señor que ni siquiera estando nosotros en la casa que no tenemos que trasladarnos podemos dedicar ese tiempo realmente y todavía más cuando vemos que un hermano hace una oración larga o un comentario largo dice yo lo vuelo porque quise poner ahí eso oye Olivero mi hermano si entonces estamos diciendo no espérate eso es demasiado largo mira tú ese si me gusta dos minutos y le pone ahí un comentario más largo que lo que dijo el hermano en el voice en el audio un comentario larguísimo que el hermano dijo dos frases ese fue el que me gustó pero aquel le dice oye espérate fuerte esto es realmente para que nosotros evaluemos si estamos siendo fariseos o estamos siendo verdaderamente hijos dice la palabra aquí y lo vamos a ver ahora que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos que no nos vistamos que no vamos entonces como ves tú la palabra de Dios esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros como yo veo la palabra con relación al antiguo y al nuevo como la veo es palabra de Dios es palabra de Dios si es palabra de Dios entonces que tanto respeto que tanta honra yo le doy a esa palabra como la enseño yo la yo la manipulo para que vengan a mi iglesia o para quedar bien como la aplico yo cojo los mandamientos que son más fáciles y digo excelente eso sí pero aquel no entonces fíjense el estándar que nuestro Señor Jesucristo presenta versículo 20 vuelvo y lo leo porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos o sea Jesús no solamente dejó claro que el vino conforme a la ley y a los profetas que su doctrina era conforme a la ley y a los profetas que el no vino a cambiar sino enfatizar sino también está diciendo está declarando que la doctrina la justicia de los fariseos y de los escribas no llenaban el estándar y esto que estamos hablando aquí aunque suene sencillo era algo muy difícil estamos hablando de que los escribas que eran un grupo eso era un oficio el ser escriba era un oficio y eran personas que se dedicaban a escribir transcribir la palabra estas personas dominaban la palabra así la conocían eran muy buenos maestros pero los fariseos eran un grupo que eran considerados como la aplicación de la ley en persona las personas más piadosas eran las personas que eran más respetadas por eso cuando el Señor Jesucristo dice que ellos le gustaba que era su deleite recibir la gloria del hombre recibir la alabanza del hombre ubicar los primeros asientos era porque ciertamente el hombre de este tiempo adoraba y alababa a estas personas la tenían en alta estima eran el ejemplo a seguir y Jesucristo está diciendo aquí esas personas que ustedes tienen como que cumplen los estándares más altos de justicia no llenan la medida de la justicia de Cristo si ustedes son iguales que ellos ninguno van para allá imagínense ustedes como estas personas recibieron este mensaje si no fuere mayor está diciendo si fuera igual no van y si fuera menor todavía menos si no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no dice aquí no verán el reino de los cielos no entrarán y es que la justicia de los fariseos estaba sustentada en su propia justicia en su propio criterio nosotros podemos ver que era una justicia superficial era algo que apelaba solamente a las acciones y no al corazón también vemos que era algo que era una justicia imperfecta porque estaba llena de mandamientos de hombres de hombres con mentes imperfectas con mentes reprobadas con mentes que no era la mente de Dios no fue aquel que dictó la justicia el estándar ellos mismos establecieron su criterio de justicia era también una justicia hipócrita estas personas le añadían carga que ellos mismos no podían llevar pero ellos mismos se convertían en juez y parte porque ellos mismos era lo que se evaluaban y decían que sí que ellos llenaban la medida y ellos descalificaban y ellos se alababan se alababan ellos y descalificaban a los demás pero era también egoísta porque procuraban su propia gloria no buscaban la gloria de Dios no buscaban el bien del otro y era también una justicia desenfocada ¿por qué? porque entendían que con sus actos ellos podían justificarse delante de Dios y la palabra de Dios nos enseña que por las obras de la ley ningún hombre podrá ser justificado dice la palabra no hay justo ni en uno ellos se creían justos y dice la palabra no hay justo ni a un uno ni a un solo hombre solamente la justicia de Cristo fue la única capaz de llenar ese estándar de cumplir los criterios que Dios había establecido porque es una justicia perfecta completa y es por esta justicia cuando se nos imputa a nosotros que nosotros somos ya justificados delante del Padre y juntamente con esa justificación viene también una regeneración viene una transformación del corazón viene una capacitación para nosotros también poder vivir a la luz de la justicia de Cristo esto nos dice que separado de Cristo nadie puede llenar el estándar de Dios dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él llenamos el estándar de la justicia de Dios en Cristo separado de Cristo no hay justo ni a un uno ni a un uno ese es nuestro estándar y solamente podemos alcanzarlo permaneciendo en Cristo entonces en todo esto hay dos extremos nosotros vemos un grupo de personas que dicen como los fariseos que por sus obras se van a salvar y se mueven de esa manera que por lo que ellos hacen van a alcanzar salvación pero hay otro grupo que dicen no y se creen muchos más espirituales dicen yo soy salvo por la gracia perfecto Cristo lo hizo todo y eso es así para salvación yo no tengo que hacer nada como quiera soy salvo y ahí está el error Jesús está diciendo que hay evidencias que deben darse de que nuestra justicia supere a la de los escribas y fariseos y él no está alabando ni por un momento la justicia a los fariseos y los escriba no es que él está diciendo ellos son justos pero ustedes tienen que superarlos no él está descalificando a esos grupos está diciendo esa justicia no sirve para nada sus obras son trapos de inmundicia Dios las desecha y no van para el reino de los cielos por lo tanto si nosotros somos justos como dice la palabra el que dice que permanece en él porque debemos permanecer debe andar como él anduvo debe andar como Cristo anduvo y esa es la parte que nos corresponde a nosotros que nuestros actos sean similares a Cristo por cuanto estamos en Cristo permanecemos en Cristo por lo tanto dice Juan nadie os engañe el que hace justicia es justo porque porque Dios es justo que nadie se llame engaño y que nadie se deje engañar el justo aquí es el que practica la justicia el nacido de Dios hace justicia el justo es el que obra en justicia pero la justicia conforme a lo establecido por Dios entonces la pregunta que debemos hacernos en este momento es en que basamos nosotros nuestra salvación nos consideramos salvos en que basamos nuestra salvación cual es el estándar de justicia que nosotros hemos llenado somos de los que somos salvos por lo que hacemos o por lo que decimos que somos salvos porque Cristo obró y no tengo que hacer nada más puedo morir como yo quiera y punto soy salvo o eres o somos de lo que practicamos la justicia porque por la gracia de Dios hemos sido capacitados para andar en esas obras que Dios preparó de antemano debemos meditar porque o somos de un grupo o somos del otro mientras estemos vivos tenemos oportunidad de cambiar lo que haya que cambiar ahora la verdad es la siguiente si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entraremos en el reino de los cielos por lo tanto debemos evaluarnos debemos evaluarnos y pedirle a Dios que nos ayude finalmente algunas conclusiones primer lugar valoremos correctamente la verdad de Dios la palabra de Dios es un solo libro y todo es importante es el mismo autor y todo toda la palabra se trata de la persona de Cristo en segundo lugar nuestra fidelidad a la palabra en cuanto a obedecerla y enseñarla de manera íntegra es lo que define nuestro estatus delante de Dios y en tercer lugar un ciudadano de los cielos hace justicia y solo permaneciendo en Cristo podemos alcanzar el estándar de justicia establecido por Dios para entrar en el reino de los cielos que nadie nos engaña los injustos no heredarán el reino de los cielos el estándar lo estableció Dios y la forma de alcanzar este estándar y no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta si no has conocido de la gracia de Dios es un buen momento para tu reconocerte pecador incapaz incompetente y declararle a él que tú necesitas un salvador que venga no solamente que te salve sino que te capacite para andar conforme a esta justicia y Dios lo va a hacer que Dios te bendiga Padre gracias gracias por tu palabra una vez más predicada gracias Padre por tu consejo gracias por todo tu consejo el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento es un libro es un solo libro ayúdanos a no menospreciar ni por un momento tu palabra nada que hay en tu palabra el Señor Jesucristo fue muy enfático y dijo no se atrevan a acosarme de esto ni siquiera lo piensen por un momento yo no he venido a abolir yo no he venido a abrogar yo vine a cumplir porque es la palabra de su Padre ayúdanos a nosotros a valorarla también de esa misma manera a no minimizar nada se trata de nuestra eternidad se trata de tu gloria ayúdanos Dios a tomar en serio tu palabra tú estableciste un estándar de justicia no lo podemos llenar nosotros por nuestra cuenta solamente permaneciendo en Cristo ayúdanos a permanecer en Cristo y que podamos ver esa medida ese estándar Señor alcanzado que podamos concluir como el apóstol Pablo he peleado he acabado la carrera he peleado ya la buena batalla que podamos nosotros concluir que he guardado la fe que hemos guardado tu palabra que hemos sido fieles a ella líbranos de traer Señor modernismos a tu palabra líbranos de cambiar cualquier cosa a traer novedades si el Señor Jesucristo que es el verbo encarnado el mismo dijo no he venido a cambiar nada y todo tiene que cumplirse quienes somos nosotros Dios para creernos inteligentes y sabios y creer que podemos cambiar algo de tu palabra tu palabra trae condenación aquellos que cambian algo cualquiera que le agregue o que lo quite hay condenación lo sabemos ayúdanos a no caer en este error podamos vindicar tu palabra y vindicar tu nombre que podamos ser fieles Señor hasta el final por Cristo Jesús Amén Amén Amén